hola a todos qué pasa aquí jugador 2 yo soy Borja yo Ricardo, hola a todos bueno y vamos a este vídeo para especial 100 suscriptores, espero que no que no sea muy tarde y que sigan subiendo la cosa y como veis pues vamos a jugar al al famoso allander como su juego, que a nuestra realidad no hemos venido bien exactamente, ni nos gusta ni nos gusta, pero bueno, es un poco aburrido, pero bueno, para hacer algo especial en nuestro canal sí, exactamente, no me gusta mucho la pantalla esta de la albola porque la verdad que un poco cancí colecciona todas las 8 páginas vamos ya ahora aquí se corría a shift ahí, jale la cámara o irá al interno, vamos a quitarla un rato, voy a ver si nos van a encontrar al tío este paut con el carapolla, bueno, carapolla no viene a la cadena, pero bueno, el canada no escapé, no escapé usted, no escapé, no escapé no escapé, no escapé venga, elegir, venga, botennos por aquí, todo lo oscuro, todo lo oscuro, vamos a ver buscadores de fantasma, ¿cuándo os cojo? venga, vamos a ver esto ¿verdad? tú me lo voy a encontrar ¿verdad? vale, venga, me sumo por aquí venga en el aire eh, no, no, eso creo bueno, aquí están los lavabos, que están el tío meando, cagando, vamos a vernos pues no, habrá algo en otro por ahí, no hay nada por lo menos, ahí la nota como si fueran los aparecientes eh, viene del bosque no pongo un pimpati solicidad, venido, han encontrado las salidas ¡Venga! venga, venga hay una puerta, ah, siempre andando, siempre andando ah, ¿esoscribieron? ¿soscribiron este canal, eh? ¿qué miedo, qué es esto? ¿qué miedo? una parodia del señor Terraro, que es el puto crack toca a mi chica, ahora viene por mi, ahora me dio la vuelta y está aquí esta despejando esto aquí te has pillado porque el que viene por lo que sea yo sigo para delante, tu corre, tu corre en algún lado estará, en algún lado estará por ahí... te voy a irmeando huyendo el fútbol si no tiene ojo no se como coño va a caer el fútbol solo en gol TV cabrón todo por internet, bueno vamos a seguir no hemos dicho nada, ahí está ahí no se si hay algo ahí ni nada yo sigo para delante y yo sigo para delante el tío este me va a tener que tocar la punta ahora a ver por donde tiramos, por aquí ni nada, por aquí somos peces no hay nadie bueno ya me he perdido, ya no se donde estoy pero bueno... tu sigue para delante para que la sospita no? bueno... y también como... como estoy... y que hace el tío aquí? osea que hago yo aquí metido? coño no voy a estar en mi casa cuando un rato la play, vale? la palma se encendía bueno... todavía hay algo voy a tomar las notas compadre no no miras para atrás je no no venga pues seguimos, a ver dónde están las notas que aquí viene ahí tiene que haber una segura pues no... tampoco está el tío bueno... esto es la de día vamos aquí se ve el tío a tomar sus bruchas vamos esta reina de chocolate y aquí tiene que haber una por ti je ahí ahí está vamos, venga siempre está mirando siempre viendo el juego, eh? como hemos dicho, como hemos dicho un picado de rojadrito vamos, seguimos suscribirse a ver, eso lo han puesto ahí todos esos cables lo han puesto ahí para que queramos que haya el tío o algo seguro el cabrón es pez eh? no, mira que yo miro donde me salga de una voz me había asustado un tío ahí y no tiene ni cara, coño venga, espera tú que la va para estar por ahí no 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 hay nadie, eh? no hay nadie no sé si habrás ni salida, eh? compadre, os juro esto si, es que está todo oscurecido y yo a ver si no va a estar el tío aquí, coño que han timado aquí con los huevos bueno, un parche no aparece el tío eh! ahí está, ahí está corre, corre échale vamos, vamos vamos uno en el otro jajaja que tal vez estaba el tío ahí esperando, esperando y con ansia eh? estamos cerquitos, eh? pues bueno es esto que nos pille, eh? jajaja hasta que se de este transporte como jugoku bueno ahí... ya parezca por ahí delante bueno venga, corre, coño este tío no corre, eh? se ha guiñado ya, eh? ah, a ver yo lo miro para los lados porque el tío va a estar ahí mirándonos ahí con su cara con su cara con su cara penes con su cara noci que es más blanco que él apoyado en ruso, eh? jajaja venga, sigue, sigue por ahí ya me ya veo oye... que te quiero corre a ver a ver me ha pasado o... no, no? creo que no pero ahí te la pinta de estar el pavo ahí esperando los con ansias ¿por dónde? a ver, por dónde he entrado ahora? jajaja averigua la delivianza ahí, mira, hay una idea no, pero el tío va a estar por ahí, no? si, no, si no pero, lo he postado a cinco centímetros de, eh? No se ni como nos hemos perdido todavía Y ahora aquí no encuentro ni una puta nauta Aquí no hay nadie Aquí estamos, hemos estado antes El tío va a estar por aquí seguro, ¿no? Si? Yo lo miro Tú... No, corre, lo madre Tiene que correr, pero este yo no corre Este corre el otro Será un puto gordo Vamos a ver Ahí viene nadie Bueno yo vengo por ahí que ya se cae más luz Porque por ahí vamos a ver A ver Un tonto Este tío no lo corre, coño El Sith, Sith Corre, Sith ¡Rum! Vamos a estar acá en el grupo y se cae más el tío Está cagado Tío, pero tú va a ver quién entre ellos, eh Vamos a ver Vamos a ver Joder Pero tan grande esto que el tío se pierde y tú Se pierde el Lender y nos perdemos nosotros, traigo Venga, seguimos, seguimos Por aquí otra vez he montado Joder Nada, el tío no... Uy, por ahí está el tío, ¿no? Si, por ahí es por donde está Por ahí vamos a montar, ¿verdad? No somos padres Ah, qué bonito Viene nada Viene nada Viene nada El tío se ha tomado una Coca-Cola Seguro Venga, ya está la nota, compadre Venga, por aquí Quiero dar la vuelta Seguramente habrá uno en la habitación del tío Hombre, ya va a ver quién está ahí Claro, se queda ahí esperando y sea Pues que venga por lo menos por la octava nota Venga, no estamos muy oligando No se queda ahí No se queda ahí Venga, no, no hay nada Venga, no se queda ahí No se queda ahí Venga, no se queda ahí Venga, no hay nada Venga, lo primero a ver si llega. Vamos con tranquilidad, eh. El tío no manda, eh. El tío no tira, eh. Sí. Pues bueno, ahí vamos. En él te vamos a hablar alguna tipieta o algo. No. Joder, es que nadie nos persigue, coño. Ya se ha aburrido, ya. Pobre, el día de entrar. A ver. De nada. Uy, eh. Qué oscuro está este también. Ah, encontró ya. Sí. Bueno, pues nada. Es que el tío no viene, compadre. El tío no le sale de ahí. Que el tío no ha visto cara de alguna gente. Dice esto, aquí no voy a atacar yo. Uy, es que lo hemos caído rápido. Dice esto. No merece la pena. Nada, eh. Ni en qué caramos. No ha parecido, eh. Ay, tiene que estar seguro. ¿A los baños? Ah, no, los baños. Tío borre cuando viene. Sí. Sí. Sí, es que parece que se cansa esa mano. Ay, pues no hemos durado esto nada, compadre. Pues no vamos a encontrarse el tío. Lo que pasa es renderizar los vídeos. Sí. No he sentido el vídeo. Sí, porque como nos estamos acercando, pues la luz se va cambiando. Sí. Ahí lo. Vale. 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 la única salida es esa de ahí el tío que no ha cerrado el tío y no puede salir el tío en toda su cara ahí, toda suerte eh chocho que no sigue yo me escondo aquí eh pues toma por culo el huevo niño a ver si anda, a ver si anda a ver si anda eh, 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 eh toma por culo el huevo bueno eh, espero que os haya gustado ahí está el tío ahí con su cara con su cara buena gente bueno y nos vemos ya en otro especial o en otro vídeo del canal ya